Pues con la gran felicidad de poderles compartir esta maravilla, ahorita de ver el techo aquí con Ignacio, nuestro jefe de la Estadulación, pero lo que al final de cuentas están viendo es cómo se ha ido rescatando todo este espacio como fue construido originalmente en el siglo XVI. Y afortunadamente tenemos toda la información puntual, entonces todo se estaba afortunadamente haciendo tal como estuvo en su momento. Entonces este palacio tuvo un incendio a mediados de 1700, y entonces pues toda esa parte que se consumió, pues sí, también está Isidro, nuestro arqueólogo, y pues tenemos información de todas estas partes dañadas que se han ido poco a poco recuperando. Pero va a acabar siendo el palacio remasentista más importante de España, y de ahí se van a correr.